Imagínense un mundo debajo de la tierra, donde el odio entre una princesa y un hombre se va desvaneciendo hasta salir de su mágico mundo, directo a la tierra de los vivos, donde deben de luchar contra ladrones, humanos y mucha tecnología. Esta historia que les narraré es de la película de momias, donde todo comienza en una carrera de carrozas, donde el famoso Tooth va ganando, pero al aumentar la velocidad, una rueda truena y el hombre se accidenta. Por otro lado, vemos en Egipto a un arqueólogo llamado Silvestre, que encontró una tumba, pero estaba vacía, que al seguir los rastros en los suelos, descifrió que había un mundo escondido, debajo de la tierra. Por otro lado, vemos al hombre que chocó al principio, era famoso y muy querido, llamado Tooth el Auriga. Resulta que todos ellos eran momias, viendo como Tooth se retiraba de las carreras, después de aquel accidente, que al salir a la calle, casi lo atropellan, una joven amargada, a la cual vemos como se escabulla un palacio real. Resulta que ella era una princesa, la sucesora del faraón, quien aparece para ordenarle a su hija que debe casarse, como diosa del amor. Era su deber divino, claramente ella no quería eso, pero al final, el faraón llamó a hacer un ritual, donde el sacerdote trajo de las cenizas, con un toque de magia, a un fénix de fuego, que voló por toda la ciudad, en busca del esposo ideal para la princesa. Pero por accidente, el hermano de Tooth lo noquea, cayendo directo a su casa, por lo que los guardias reales lo atraparon, encarando al faraón, donde Tooth se emocionó, halagado que lo reconociera, hasta que le dijo que se casaría con su hija, la princesa Nefer, que al verla, la reconoció como la loca que casi lo atropella. Aún así, el faraón no dudó, le dio un sagrado anillo, y tiempo para conocer a su futura mujer, con quien claramente no se caía muy bien, ya que Tooth sentía que todo fue un error. Dicho esto, vemos como cubren la ciudad, con un enorme domo, dejando ver que era el anochecer. Y así, Tooth se fue, espantado de que pronto perdería su libertad. Pero su hermanito le dijo que estaba loco, que se volvería rico. Y así, fueron a su tumba en el desierto, donde guardó el anillo. Pero al irse, comenzó a temblar, y apareció un robot. Era de Silvestre, el arqueólogo, que se robó varias cosas, y en ellas el anillo, reconociendo que era del faraón, por lo que explotó el búnker, algo que Tooth y la princesa notó, viendo que fueron los vivos, y que se llevaron el anillo, desesperando al joven, ya que lo iban a mutilar si no lo conseguía. Por lo que salió hasta el exterior, encontrándose con los humanos y un campamento de arqueólogos, viendo como Silvestre se llevaba el anillo, por lo que Tooth y su hermano lo siguieron, metiéndose en la embarcación, donde se sorprenden al ver que la princesa lo siguió, muy emocionada al enterarse que perdió el anillo, ya que no se casaría, y que su papá a él lo mataría. Pero Tooth quería vivir, por lo que necesitaba el anillo, y como estaban en medio del océano, esperaron a tocar tierra, donde llegaron hasta Inglaterra, que al bajar de la embarcación, estaban extasiados, y aún más que vieron al arqueólogo, siguiéndolo por la ciudad, hasta llegar a un teatro, donde los pusieron como actores, ya que era un show de egipcios, donde la princesa Nefer se robó el show, ya que vieron que los actores llevaban el anillo, y todo ese numerito, extasió a un productor, al igual que el arqueólogo, dándose cuenta que ellos no eran parte del acto, tratando de seguirlos, pero para su mala suerte, el cazatalentos los salvó, dándole su contacto, emocionándolos más, cuando se enteraron que el fénix jamás eligió a Tooth, que fue un error por culpa de su hermano, con esto querían volver a casa, pero se dieron cuenta que el anillo era falso, así que se quedaron para buscarlo, y fueron a casa del productor, donde a Tooth comenzó a gustarle Nefer, mientras tanto el arqueólogo, descubrió que ellos estaban en busca del anillo, prometiendo atraparlos, mientras ellos, el productor los mandó a cambiar su look, por algo más moderno, y así volvieron con él, emocionando a la princesa, ya que iba a grabar una canción, hasta un video musical hicieron, y un show en vivo, volviéndose un hit, y una sensación, que el arqueólogo obvio reconoció, dicho esto, la princesa prometió encontrar el anillo, y así quedarse con los vivos, en el momento que los malos, la secuestraron, por lo que Tooth trató de seguirlos, pero les perdió el rastro, así que el productor le dijo, que vio que la llevaban a un museo, que cuando ella despertó, estaba encadenada en una exhibición, donde Silvestre tenía su anillo, que todo eso lo haría aún más rico, y cuando Tooth llegó al lugar, encontró a Nefer, y lo encerraron junto a ella, pero por suerte, su hermanito y el productor, los fueron a buscar, bloquearon cámaras y a seguridad, hasta encontrar a las momias, pero estaban medio dopados, donde poco a poco, se trataban como enamorados, el caso es que los sacaron del cubículo, y el niño tomó el anillo, huyendo de los humanos, que hasta se robaron un autobús, y manejaron por todo Londres, donde los malos fueron detrás, pero por suerte, hicieron que cayeran al río, escapando del malvado trío, felices de haberlos vencido, y así, Nefer decidió dejar atrás su fama, y volver con su papá, por lo que el productor, les consiguió un vuelo de regreso a Egipto, que en el camino, Nefer le agradeció a Tooth por salvarla, y así, entraron a las ruinas, directo al mundo de las momias, sin saber que los malos, los estaban observando, y resulta que ella, al fin lo quería, al igual que Tooth, pero ninguno se dijo nada, y de pilón, los malos entraron a su mundo, ahora no iban por la princesa, sino por el faraón, y lo iban a aplastar, pero por suerte, Tooth se enteró, y los fue a ayudar, que cuando el malo atrapó al faraón, la princesa lo siguió, al igual que Tooth en su carruaje, salvando a Nefer, al tirar al villano por el precipicio, salvándole la vida, al igual que al faraón, donde con el anillo, le pidió a Nefer matrimonio, dicho esto, se casaron, entonces todo mundo lo celebró, en el mundo de las momias, oigan, que buena película, digo, no por la narrativa ni la historia, sino por la música y la animación, que no sé por qué, pero justo me recuerda a la de la familia Monster, o hasta la de Rock Dog, que son muy entretenidas, por sus dibujos tan coloridos, y su música tan pop, que es buena para entretener a los niños, pero vamos, la historia es la típica, ya saben de un héroe caído, que conoce a una mujer que detesta, pero al final terminan juntos, que al pasar la historia se enamoran, luchan contra el villano, y todo termina con una canción, pero fuera de eso me gustó, para niños chiquitos, y digo, si la hubiera ido a ver a cines, yo creo que me salgo o me duermo, por lo que yo le pongo un 6, digo, la recomiendo, pero para niños menores de 8 años, por lo que si tienen hijos y están aburridos, póngansela, no sé dónde la pueden encontrar, pero supongo que por HBO Max, ya que es de Warner Bros., y digo, sabemos que no se compara con la gran obra, que Universal Studios pronto nos traerá, con Mario Bros., así que sean pacientes, porque pronto, les traeré un video de eso, en fin, les recomiendo suscribirse al canal, para más contenido, y bueno, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. Gracias. 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 Gracias.